Y con esto prácticamente honramos la palabra empeñada durante un proceso electoral en donde los jóvenes nos pedían a gritos en que pudiéramos buscar un presupuesto para que se concretara la unidad deportiva, en donde el día de hoy con mucho agrado vengo y entregamos el inicio de esta importante acción. Quiero decirles que se va a hacer una inversión de 5 millones 128 mil pesos, que son 100% federales y eso sí hay que recargarlo como tal, pero que del cómo podemos conseguir este tipo de recursos pues hay que trabajar. Nosotros desde octubre del año pasado presentamos un proyecto ejecutivo en la Cámara de Diputados, en la Comisión Nacional del Deporte, en donde tocamos puerta y afortunadamente pudimos encontrar el respaldo, el apoyo de muchos diputados priistas, muchos diputados panistas y con esto quiero decirles que cuando hay la intención de trabajar y de buscar el cómo poder cumplir a la gente, se encuentra el camino. Va a beneficiar no solamente a esta zona de Coetzalán y de San Miguel, va a beneficiar a todo el municipio porque es un proyecto integral en donde se tiene la firme intención de que este sea el inicio de un proyecto grande que permita crecer a Coetzalán ordenadamente. Va a ser la construcción de una cancha de fútbol rápido con pasto sintético, la construcción de un salón de usos múltiples, es decir, una cancha de básquetbol techada al 100% y con sus módulos de sanitario cada uno de ellos. Aparte de todo ello, se va a ingresar el servicio del drenaje, se va a brindar también el servicio del agua potable, eso como parte de la acción integral de los 5 millones 128 mil pesos, pero adicional a ello yo estoy comprometiéndome a que tenga yo la oportunidad de rehabilitar este camino. En primera instancia, reaperturar, ampliar el camino, embalastrearlo, para que tengan acceso las gentes que vienen de la cabecera, las gentes que vienen de la localidad de San Miguel, que ya es una cabecera importantísima, es la segunda de más población en el municipio y que el siguiente año vamos a presentar también el proyecto ante la Cámara de Diputados para que si Dios me permite podamos bajar ese recurso e iniciar la pavimentación con concreto hidráulico del camino que conduce a este lugar donde se va a construir la segunda etapa de esta unidad deportiva. En la obra se prevé que se tiene proyectado que se tenga que terminar en 5 meses, aunado a ello yo siempre he dicho que es mejor hablar con la verdad, el tema climatológico es un factor que a veces no está prácticamente definido y bueno en función de ello posiblemente a lo mejor nos lleve medio mes, un mes más, pero no más allá de eso. La intención es que aquí mismo, si Dios me permite, antes de que salga yo en la administración, pueda yo entregar un campo de fútbol aunado a todo esto que ya se va a iniciar. ¡Gracias!